Muy bien, ahora vamos a explicar, vamos a jugar a ser científicos, ¿vale? Trabajando sobre el movimiento físico de los cuerpos, hablamos sobre energía cinética del movimiento, sobre la energía centrípeta y centrífuga, y entonces, partiendo de esa base, en el movimiento que generamos, patinando con un perro, podemos generar esos movimientos, en movimiento lineal o en círculos. Bien, estamos trabajando con una cabecita, ¿sí?, de este muchacho que es bastante sensible a los cambios del entorno. Por tanto, es un perro que por su falta de sociabilización de cachorro, algunas cuestiones de la civilización de la ciudad le pueden asustar. Por tanto, tiene la tendencia a escapar. ¿Cómo trabajamos el manejo con la correa en ese punto en el que el perro quiere escapar? Pues lo vamos haciendo giros ahora, es una explicación. Una cuestión es cuando el perro va dentro del movimiento y otra cuestión es cuando el perro va fuera de ese movimiento, ¿sí? Entonces, cuando está fuera, la energía del giro lo expulsa hacia afuera, valga la redundancia de las palabras, y él ahí se encuentra un poco más inseguro y tiene la tendencia a entrar. Entonces, trabajando el que vaya por fuera en los círculos, estoy, de alguna manera, haciendo un desafío mental para él, y a la vez físico, donde acepta un poco, con el paso del tiempo, los cambios de su entorno, y se va concentrando en las indicaciones que yo le doy. ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Va por ahí el asunto. Entonces, lo vamos a hacer, ¿te parece? Pondremos al perro a trabajar fuera y dentro de la energía que voy a generar de movimiento circular. Entonces, en este círculo y en una zona bastante controlada, el perro va a ver cambios. Si podemos enfocar por allí, están los padres que ya vienen a buscar a los críos y demás. Si enfocamos hacia la derecha, tenemos los coches que se mueven, ¿sí? Si seguimos girando, vemos todo el entorno finalmente, ¿vale? Y este es el lugar de trabajo que hemos utilizado para estar con Junka y con Tro desde un lugar bastante controlado, ¿vale? Vamos a girar en torno a la cámara para que veáis un poco a qué me refiero, a ver si se puede detectar. Va a haber una cierta tendencia de Tro a ir, cuando lo exponga afuera, adentro, donde se siente más seguro y más tranquilo. De esa manera también lo puedo premiar estando a mi lado, pero si yo estoy patinando por la calle y demás, me puedo caer y es una manera de trabajar en él, el que sepa ir en el exterior y que sepa ir en el interior, donde se encuentra más seguro, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer un cambio, voy a girar en una esquina, he de saber que si pongo el perro al exterior y no está trabajado, me puede tirar, porque puede haber algo que le moleste, le asuste, ya sea para escapar más aún al exterior, aunque en su estado natural, confiando en mí, será entrar dentro y ahí es donde nos podemos caer. Vale, vamos a intentar hacerlo. Vamos a girar alrededor tuyo. Ahora sería el perro en el exterior. Hacerlo más lejos. La tendencia que tiene, a ver si sale, si lo podemos grabar desde abajo será mejor. Vale. Aparte de ser un patoso patinando ahora sí, es mucho más difícil manejar al perro. Si les pongo a este lado de acá, que a lo que hay fuera, que sí, lo traigo aquí al manejo, ¿lo veis? Incluso también os diré que así estoy generando una señal de calma con el medio, con el entorno. ¿Veis? Esto es mucho más fácil girar así. Y ahora me lo estoy poniendo difícil porque estoy girando en torno a un círculo pequeño. Pero si lo hago más grande, a ver si se ve. Ahora con perspectiva desde lejos. Aparte de la indicación que le doy con el pie de girada, ya sea para derecha o izquierda, su tendencia será meterse al lado. Está haciendo muy bien, ¿eh? Que bien que no está saliendo bien. Si no sale bien, es un buen síntoma. Muy bien. Voy a hacer una cosa. Voy a intentar girar allí, a ver si se nota. Lo que él hace al manejo de correa. O sea, a manejo de correa lo que otro hace es que siempre está metiéndose en la pierna. Quiere el contacto de la pierna y a veces uno tropieza. Eso también es una tendencia que él tiene. La otra tendencia es de subir, sí, clásico, a brazos. ¿Sí? Aquí, así, con papadito, mamadita, para ir seguro. En plan niño pequeño que se asustó y es donde se encuentra más seguro. De alguna manera, ese interior genera esto. Estar lo más junto posible a su dueño para sentirse más seguro. ¿Vale? Y lo que queremos de él es que explore un poco el exterior y poco a poco así aprenda a estar más tranquilo y a disfrutar de él en el exterior. Porque lo que no podemos hacer es tener aquí al perro encima nuestro todo el día. Muy bien. Vamos a ver qué sale. Vamos. 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 La verdad que el fruto del trabajo le está haciendo bien y quedarse en el centro va a ser una tendencia natural si estudiando círculos para el mismo lugar. Así que cambiamos el lugar, exponemos al perro fuera de lo que es la cámara y seguimos trabajando. Vamos. 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 Nos falta el timón del perro. ¿Vale? Vamos. Ahora lo veréis más claro, que nos faltaba el timón del perro. No, 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 no. Vale, vamos a hacer un resumen de esto que estamos haciendo Porque antes salía muy bien y ahora Ha cambiado algo Para poder explicar mi teoría He cambiado la manera en que la estaba realizando También ha habido un aprendizaje desde el punto que vi Que ocurría esto hasta ahora ¿Cuál ha sido el cambio? Que he puesto esta correa de aquí Que es la del manejo de la dirección del perro Por tanto, ¿qué he querido hacer? Pues he querido manipular un poco la ciencia Así que esa es la idea Yo quería comprobar Una cuestión que estaba ocurriendo Al momento de patinar Y con que se ha adaptado a estar dando vueltas y demás Pues ya lo estaba haciendo bien La teoría sigue siendo la misma Que es lo que tengo que comprobar Que cuando está fuera se siente más expuesto Y cuando está dentro se siente más seguro Cuando está fuera es cuando aprende más cosas Y cuando está dentro es cuando se relaja Y es como un refuerzo positivo que podemos hacer Indicándole estar dentro con nosotros Es un poquito la idea de lo que queríamos explicar con el vídeo Pero haciendo los giros ha costado bastante También estoy más cansado Y este muchacho ya lo está pillando Vamos a ver qué ocurre ahora con todos los chavales Y toda la gente que sale Y haremos otro vídeo ¿Sí? Y quizás a este le añadiremos Con un poco de pizarra Un poco la explicación de lo que quería decir Así en caliente no... Creo que faltan detalles Para que sepáis de qué estoy hablando Nada más Perfecto